Está nuevamente devolviendo a ciudadanos jujeños que debían trasladarse a esa provincia y a la ciudad capital muy específicamente porque no disponen de PCR. Más allá de que cada provincia por ahí tenga algunos estándares para generar los ingresos, nos parece de un destrato absoluto que se produzca en estas situaciones considerando algo muy puntualmente de que hacer un PCR tanto en Salta como en Jujuy no es una cuestión rápida ni sencilla, en consecuencia de que Jujuy muy puntualmente está enfocado, todo focalizado en los PCR sobre un estudio global hacia toda la provincia en lo que tiene que ver si hay circulación comunitaria y determinada. En el caso de Salta no están haciendo esos estudios, así que bueno, lamentamos este destrato, ¿sí? Y a partir de ahora le aclaramos a la gente de Salta que necesite circular o venir a la provincia de Jujuy que no sean servicios esenciales contemplados en el DNU de Nación que también deberán agreditar el PCR respectivo para poder ingresar a nuestra provincia.